La Policía Metropolitana de Montería entregó un balance parcial al mediodía sobre la jornada de día sin carro y sin moto que se desarrolla en la ciudad que finalizará a las 3 de la tarde. Hasta el momento, se han inmovilizado un total de 59 motocicletas y 8 automóviles, lo que se traduce en la emisión de 67 comparendos por violar la restricción. Durante esta jornada, que busca reducir la congestión vehicular y promover alternativas de movilidad más sostenibles, las autoridades de tránsito han intensificado los controles en las calles de Montería. Esto ha llevado a la inmovilización de un número significativo de motocicletas y automóviles cuyos conductores no han respetado la restricción de circular en este día. El objetivo principal de la medida es disminuir la contaminación ambiental, fomentar el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta o el transporte público, y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Además, busca crear conciencia sobre la importancia de reducir la cantidad de vehículos en las vías y alentar prácticas más amigables con el medio ambiente. La Policía Metropolitana continuará implementando controles y monitoreando el cumplimiento de la restricción durante las horas restantes de la jornada. Los ciudadanos son exhortados a respetar la normativa y a contribuir al éxito de esta iniciativa, que busca generar un impacto positivo en la movilidad y el entorno urbano de Montería. El balance final de la jornada se hará conocer una vez concluida la restricción a las 3 de la tarde, momento en el que se evaluará el nivel de acatamiento por parte de la comunidad y los resultados en términos de reducción de la circulación de vehículos en la ciudad.